Otro video más acá, para traerles lo que es las donaciones de la ropa, agradeciendo también, han dicho que prefieren quedar en incógnita, pero gracias, gracias si están viendo este video, esperemos que les sirva mucho a quien más lo necesite. Y de antemano les pido disculpas que no hemos hecho videos, porque hemos estado un poco en movimiento esta semana, ya vieron ustedes los videos que estamos subiendo ahí, de que todavía están los cursos, están abiertos los cursos también para danza, teatro, pintura, y solo eso son, ¿verdad? Danza, teatro, en lo que es el baile también me ha incluido lo que es bachata, folclore, todo eso, ¿verdad? Se pueden suscribir, se pueden ir ahí a la página, se pueden ir a la página, se llama salvadoreños Lombardía, ¿verdad? Ok, ahí está también en mi página, se pueden ir a suscribir, pero bueno, aquí están todas las cosas que han donado en esta ocasión, también las muchachas dijeron que no iban a poder salir, porque andan entregando unas cosas también, pero ya pronto van a salir, ¿verdad? Les hemos mandado a dejar estas cosas, yo hago el video un poquito rápido, porque me tengo que ir a trabajar y hemos andado recogiendo aquí, recogiendo allá, pues, ¿verdad? Pero esperemos que todo esto, pues, sea para una buena causa, para ayudarle a usted que está ahí, que lo necesita, y usted que no lo necesita, pues, gracias por compartir y ayudarle, ¿verdad? Con compartir a la persona que lo necesita, en esta ocasión les traemos solo, no estoy vendiendo, es todo gratis, todo gratis, siempre gratis, solo ropa talla S y M de mujer, todo esto, de hombre, por el momento, porque me faltan otras bolsas que revisar, que aquí están llenas, miren, o sea, están propios de llenas, estas no las he visto todavía, este, este saco está de hombre nomás, que sería un 48, supongo, es un saco totalmente nuevo, miren, está con su viñeta, una donación muy bonita, pero no le encuentro lo que es el número, bueno, un 48, así como lo otro, que me lo pongo, pues, si, ya pues, si, miren, me quedo, justo, eh, bien bonito, miren, con su bolsita, bueno, acá está este, por el momento, solo de hombre, y ahí, tengo esta, también, que es de uno a dos años, ropa de niño, de uno a dos años, ahí está, están también, toda esta caja de juguetes, miren, que, no sé, si usted tiene un niño, y quiere ir a comprarle juguetes, pues, no le compren, porque yo se los voy a regalar, miren, en esta bolsa, todo esto que está acá, están los pupazos, culebras, miren, si le apasionan las culebras, acá están los carros, los, no sé, que son, miren, esta bolsa, llena de, propio, de dinosaurios, no sé qué serán, pero, eh, pero, eh, bueno, este, ya, me voy a quedar con este acá, eh, este, y nada, esto sería todo, ah, también están las carteras, miren, acá están estas carteras, miren, miren, que únicas, bien dobles, eh, yo, sinceramente, cuando son cosas que, que están un poquito así, yo, yo, esas, prefiero, estas, las echamos ahí en el cumbo de la, en el cumbo amarillo, que alguien también le puede servir, les saco, quizás, lo que es, lo que es, un poquito más, que está más buenecito, miren, esto, eh, lo ven a fisiquear, ven, ahí, aquí está esta, aquí está esta otra café, hay bastante, bueno, pues, hasta aquí, es un video corto, nos vemos hasta el próximo video, y si le interesa algo de ropa, talla S, M, eh, ropa de niño, se lo repito, de uno a dos años, y, zapatos no hay, no, el saco 48, de hombre, hay bastante ropa de mujer, también, para invierno, miren, 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 qué bonita es esta, chulada de ropa, si está pensando, que si usted no tiene, si usted es frillento, pues, lo compre, aquí se lo voy a regalar, bueno, pues, nos vemos, hasta el próximo video, un saludo, suscríbanse, y apóyennos, hasta el próximo video,